...Silva Santisteban, que es presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha lanzado una campaña que se llama Fujimori Nunca Más. Rocío, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué esta campaña? Bueno, esa campaña ha surgido a partir de la solicitud de algunos de los afectados por violaciones de derechos humanos durante el periodo de 1995, digamos, un poco más. Y, bueno, a solicitud de ellos, las instituciones que forman parte de la Coordinadora, la Coordinadora es una red de 79 instituciones, nosotros en un comité directivo nacional tomamos la decisión de empezar con esa campaña. Primero, nosotros lo que hicimos fue pronunciarnos, sacamos un pronunciamiento ante la segunda vuelta, también ante la primera, sobre algunos reclamos de derechos humanos que no estuvieron en agenda. Y en esta segunda oportunidad lo que hicimos fue plantear un pronunciamiento de cara a la segunda vuelta electoral. Y, bueno, los propios afectados y las víctimas nos pidieron esa campaña y nosotros, bueno, los hemos acompañado en esa campaña y estamos sacándola adelante. Porque, digamos, el número de ejecuciones extrajudiciales, de matanzas, de torturas, etc., fue muchísimo mayor durante el gobierno de la UNDE, durante el gobierno de Alan García, que luego, durante el primer gobierno de Fujimori, ¿no? Y esto debido a que a partir del 90 cambia la estrategia antisubversiva. Entonces, claro, ahora no hay ningún representante, no está ni de la UNDE ni de Alan García como candidato, pero quizás en el 96 debió haberse, ha habido la misma movilización contra Alan García. En el 2006. Con mucha mayor, perdón, en el 2006, ¿no? Con mucha mayor razón, porque hubo, digamos, muchísimas más violaciones de derechos humanos en esos gobiernos que luego. Bueno, pero en el caso de Keiko Fujimori, digamos, Alberto Fujimori tiene una sentencia firme, ¿no?, de 25 años. Entonces, eso es lo que nos respalda. O sea, en estos momentos Alan García no tiene ninguna sentencia por el mismo tema, ¿no? Ahora, es cierto, ¿no? O sea, es cierto que durante estos periodos que tú mencionas, es el periodo más fuerte de, digamos, de violación de derechos humanos desde el Ejército, ¿no? Pero, sin embargo, no olvidemos que en el periodo 90, 95 y 90-2000, se articuló una maquinaria, ¿no?, desde el Ejército que fue Grupo Colina, ¿no? Y eso está demostrado, eso está más que demostrado, ¿no? Pero digamos que en los 80's, todo el Ejército era una especie de gran colina, ¿no? Bueno, no sea... El procedimiento era así, ¿no? Basta leer, por ejemplo, el libro de Carruceda, ¿no?, del Pentagonito. Claro. O los propios informes de la Comisión de la Verdad. Era prácticamente un procedimiento rutinario, tomar a alguien, torturarlo, sacarle la información y luego eliminarlo. Pero justamente tiene que mencionar el libro de Ricardo Uceda, y yo lo he leído bien para... O sea, es una lectura muy difícil de ese libro, ¿verdad? Es una lectura horrorosa. Y precisamente en ese libro lo que hace Ricardo también es usar a uno de los miembros del Grupo Colina, a Jesús Sosa, como fuente de información de todo lo que sucedió también en esa época y lo que estuvo sucediendo durante la época del Grupo Colina, ¿no? De acuerdo. Entonces, incluso, por ejemplo, una de las personas que nos ha pedido también que entremos en esta campaña, que son los familiares de Kenneth Ansualdo, se enteraron por el libro de Ricardo Uceda que este joven estudiante de la Universidad del Callao había sido asesinado en los sotanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, ¿no? Bueno, pero digamos, a lo que vamos es que la práctica, digamos, la violación casi sistemática de los humanos fue una práctica común durante los 80. A partir de los 90 se cambia de estrategia. Y el Grupo Colina jugaba un papel completamente marginal, en realidad. Lo que derrotó a Sendero no fue el Grupo Colina. No, fue Geín. Fue, no, no fue, no solo fue, no, fue una estrategia de alianza con los campesinos, con las comunidades campesinas, que no se había hablado antes, antes se consideraba que las comunidades campesinas eran sospechosas. Entonces entraba y se mataba, ¿no? Las matanzas eran muy frecuentes. A partir de los 90 se entra, digamos, el supuesto es que no son sospechosos sino aliados, se entra, se les da armas, se les da asistencia cívica, técnica, y todas las comunidades se vuelven aliadas y empiezan ellas mismas a delatar a los senderistas, a los comités locales, etcétera, de Sendero. Y a partir de ahí se derrota a Sendero en el campo. Los dirigentes vienen a las ciudades y en las ciudades una estrategia de inteligencia policial limpia acaba con los dirigentes de Sendero, incluido a Di Madel Guzmán. Entonces fue una estrategia esencialmente respetuosa de los derechos humanos la que derrota a Sendero, ¿no es cierto? No, 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 ahí sí discrepamos, mi querido Jaime, discrepamos. Yo no soy una senderóloga, pero sí uno debe de advertir que a partir de los años 90 Sendero había perdido absolutamente legitimidad en esos sectores campesinos que tú mencionas. Siempre había perdido. No, al principio, muy al principio, antes de lo que sucedió con la matanza de animales de la Universidad San Cristóbal de Guamanga, tuvo una cierta ascendencia. Y entonces lo que sucede en los años 90 es que precisamente esta alianza, esta alianza que se da para derrotar a la violencia, es una alianza que también es, digamos, provocada también por la propia desestructuración, incluso las masajes que hubo, ¿no? Lucanamarca, por favor, ¿no? O sea, fue un escándalo, ¿no? Eso fue anterior, eso fue... Eso fue mucho antes, pero eso fueron, eso fueron, claro, eso, digamos, cuando a Inmarca se ha dado al interés de decirlo ya... En esa época había matanzas, a partir de los 90 no hay matanzas. Entonces, a eso es lo que voy. A partir de los 90 lo que hay es una alianza, quizás el primer amago de esa alianza se produjo en el 82 con Uchurajay. Ya los campesinos rechazaban a Sendero desde los 80, desde el comienzo prácticamente. Eso no fue reconocido, la izquierda satanizó ese asunto y entonces nunca se pudo profundizar ese camino. Y recién se retoma ese camino de la alianza a partir de los 90. Y entonces por eso es que finalmente es derrotado Sendero en el campo y en la ciudad con una estrategia policial, de inteligencia policial que captura vivos a los dirigentes. Entonces, esta estrategia debería ser, es modelo a nivel mundial con la manera como se derrotó. Y el turismo no ha podido capitalizar esto, no ha podido tomar orgullo de esta estrategia por las campañas de las organizaciones de derechos humanos que han visto sobre el lado los aspectos negativos. No, nosotros en eso yo creo que estamos, bueno, tenemos muchas diferencias al respecto. Yo creo que, en fin, hay que pensar en el futuro. Hay que pensar en el futuro. Y en el futuro, o sea, lo que nosotros estamos haciendo y lo que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha venido haciendo ya desde la época de Ronald Amarra que ha sido mi antecesor, ha sido un trabajo precisamente de derechos humanos con policías y militares. O sea, hay muchas instituciones que en estos momentos estamos defendiendo el tema de los derechos de los policías y los militares y me parece que ese es el rumbo hacia donde se debe ir. Otra cosa, nosotros esperamos, sea cual sea el gobierno que suba el 28 de julio, que se respeten los derechos humanos. No solamente los derechos humanos desde esta perspectiva de las reparaciones y los pendientes del conflicto armado interno, sino los derechos humanos que están sucediendo, digamos, sus violaciones hoy en día aquí, aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que ver con qué, por ejemplo? Que tienen que ver con violaciones de derechos, de la libertad, de la libertad sexual, por ejemplo, de múltiples mujeres que son violadas y acosadas, etc. He estado hace una semana o dos semanas en Huánuco y en Huánuco el porcentaje de niños que han sido violentados sexualmente es altísimo, es altísimo. Y en Huánuco sigue siendo un espacio... ¿Qué les hace pensar que una candidata como Keiko Fujimori va a acentuar esas violaciones de derechos humanos y por eso no a Fujimori nunca más? ¿O se les hace nada que ver con eso? No, nosotros consideramos que Keiko Fujimori está... No solamente ella, o sea, ella ha, por ejemplo, ha pedido perdón, ella ha sostenido una serie... Ayer la escuché decir que ella consideraba que lo de la cantutiva de nosotros habían sido crímenes, pero que su padre era inocente. Bueno, el problema no solamente es que ella lo diga, sino el problema es que ella está acompañada y una serie de personas que han estado sosteniendo todo lo contrario, ¿no? Bueno, ya callaron a Marta Chávez, pero incluso la semana pasada Luisa María Cuculiza propuso algo que está totalmente en contra de lo que nosotros también estamos proponiendo, que es el tema del servicio militar, volverlo obligatorio, ¿no? Entonces, en el tema de derechos humanos no hay un... Volver obligatorio el... Yo no estoy de acuerdo, pero eso es atentar contra los derechos humanos que sea obligatorio del servicio militar. No, 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 no. Me refiero a que hay propuestas que se dicen y se desdicen en este transcurso de esta campaña. Y algo que dijo Marta Chávez fue, digamos, una insinuación en relación con el presidente de la Corte Suprema, No, eso fue una barbaridad, eso fue una barbaridad. Exactamente. Entonces, eso... Pero, claro. Entonces, lo que yo digo es que en ese aspecto, en ese aspecto, no hay un discurso coherente, hay un discurso que dicen y se desdicen, dicen y se desdicen. Entonces, nosotros estamos planteando esta campaña para que las personas, sobre todo los jóvenes, tengan conciencia a la hora de tomar su voto, a la hora de votar. Ahora, ellos, o sea, nosotros lo que estamos proponiendo es que piensen en lo que ha sucedido en la historia del Perú para tomar un voto. Ahora, no debería ser la Coordinadora de Hechos Humanos, los economistas de Hechos Humanos, una reflexión acerca de, digamos, la gran lección de la lucha contra Sendero fue la manera como fue derrotado. Y fue derrotado cuando se dejó de masacrar a los campesinos, cuando se hizo la alianza con ellos y cuando se reforzó al alincote para que tuviera dinero para hacer la persecución limpia del Perú de Hechos Humanos y de toda la cúpula que toda terminó en la cárcel. No hay ningún país en el mundo en que toda la diligencia no había sido masacrada sino terminara en la cárcel. El Perú es un ejemplo de cómo luchar limpiamente con... Y esto ocurrió a partir de los 90. Bueno, acordé con México. Algo que no se reconoce. Pero claro, sí existió el Grupo Bolina. Terrible. Pero eso fue, digamos, fue marginal dentro del... Digamos, a lo que hay que hacer es levantar también lo positivo, no solo lo negativo, ¿no? No. El Grupo Bolina no ha sido marginal dentro de la institución del ejército. Ha sido un operador. Pero por otro lado, recordemos... Ha sido un operador que no tuvo ningún efecto. Si él le salvó la vida a Abimael Guzmán. No tuvo ningún efecto. Y ahí miro Montesinos dice que él, ¿no? No sé. O sea, cuando... ¿Quién le salvó la vida? Eh... En los que aún todavía no sabemos qué ha sido, qué ha sucedido ahí. De acuerdo. Y hace poco... ¿Por qué no levantar también lo positivo? Es decir, cómo se derrotó a Sendero con una estrategia realmente ejemplar. Entonces, esa parte hay que levantarla, no solamente la parte negativa. A eso me refiero. Es que... Eso de la comida es lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo. Porque no podemos pelear porque a ti te gusta la papá o la bocadina y a mí el rojo te relleno. ¿No es cierto? Las discusiones sobre argumentos políticos son discusiones que van en otro sentido. Nosotros lo que creemos es que tú estás planteando una hipótesis que no es hipótesis que nosotros... O sea, nosotros no consideramos que esto haya sido una gran, digamos, estrategia. O sea, que era la estrategia que Vladimir Montesinos se arrogaba para sí mismo como gran estrategia delante de la guerra. Eso es lo que se ha sostenido en casi todos los Vladimir videos. Y mira que me los he escuchado y los he leído. Entonces... Pero lo que me interesa fue lo que le ocurrió. O sea, lo que tú estás planteando es que hubo todo un planteamiento sumamente organizado entre los militares, el ejército, etc. Nosotros consideramos que sí, en efecto. El gran trabajo que tuvo la policía con el seguimiento fue la demostración, además, de una cosa muy interesante de parte del Senador Luminoso. Que tenían una jerarquía tan alucinantemente estratificada de una manera tan vertical que se bajaron a la cabeza y se cayó todo lo demás. Entonces, eso sí es una demostración bastante interesante de cómo se luchó contra estos grupos que tanto daños hicieron en nuestro país. Rocío, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por la participación en la hora N. Fue Rocío Silva Santisteban, Presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! Gracias. Gracias.